Estamos en la isla de los Micos. El primero que se instaló en la isla, que montó un hotel, trajo una manada de monos para tenerlas como atractivo para los turistas. ¿Qué tal? Esta es la isla de los Micos, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos monos hay aquí en la isla? En la isla se dice que hay un promedio de 4.000 a 3.000 monos. ¿Qué está haciendo? ¿Llamando a los monos? Sí, señor. Ahí hay uno ya. ¿Qué especie es? El fraile. El fraile. Esta es la época en que la comida se escasea. La selva no le proporciona el alimento suficiente para ellos alimentarse. Ya se ve que lo coge con ganas, ¿eh? Todavía no hay frutas. Están apenas formando, están floreciendo. ¿Son así de chiquititos o es que están delgados porque tienen hambre? No, no, son así. Ahí está la casa. Venga ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué? Parece una película de terror. ¿Lo has visto? En vez de pirañas, la invasión de los Micos. ¿Me puede usted sujetar un momento la cámara, por favor? ¡Ah, que los pelan ellos! ¡Qué barbaridad! ¡Es que me comen! Esto es una invasión. Es una invasión. ¡Qué barbaridad! Me han meado y cagado como la mitad. Vale ya. Deme la cámara que yo no aguanto ya más Micos. ¿Y estos monos son agresivos entre ellos? Sí, señor. Pelean entre ellos. Son muy territoriales. Ellos marcan su territorio meándose en las manos. Al brincar por los árboles, entonces ya la orina va a marcar. Pero en las manos de ellos, no en las mías. En las de ellos, sí, señor. Ah, mejor. Aunque marcaron territorio donde el señor Kike. ¿Ah, sí? Yo ya soy parte de su territorio. Que ya la han identificado como parte de la manada, ¿no? Bueno, Kike, ¿le das un beso a tu amigo de despedida o nos vamos ya así tal cual? Venga.